Nosotros estamos organizando un evento que se va a realizar el día sábado a las 15 horas de 15 a 19 en el Complejo Cultural donde van a disertar dos profesionales de Río Gallegos el psicóloga Andrea Ojeda que va a hablar aspectos psicológicos y el cáncer y el doctor Lagraña Ricardo que es un médico del dolor que va a hablar el dolor y el cáncer. A su vez vamos a aprovechar el espacio para poner a la venta platos dulces y salados y algunas artesanías que han realizado los integrantes del grupo con el fin de recaudar fondos porque este año cumplimos 20 años de aniversario del grupo y queremos hacer una actividad y como no contamos con recursos económicos vimos la necesidad de hacer algún evento para poder también recaudar fondos. Es importante que participen porque por lo general nosotros como ciudadanos buscamos a veces información sobre el cáncer, a donde acudir, cuando tenemos el diagnóstico y hoy estamos creando desde el grupo un espacio que sirve para toda la sociedad donde un amigo o el paciente o un familiar se puede interiorizar qué es cuando uno tiene el diagnóstico del cáncer o a veces cuando tiene uno una dolencia y está transitando por el cáncer u otra enfermedad que sepa que existe un médico del dolor y bueno, que se acerque al complejo cultural que ahí se va a poder informar. Nosotros creamos estos espacios porque nosotros como grupo somos al ser parte de la sociedad nosotros tenemos que brindar un servicio y en esta oportunidad estamos brindando un servicio por ahí uno suele decir no hay a dónde ir bueno, acá estamos informando que tienen un lugar, tienen una oportunidad donde vamos a brindar una nueva herramienta para que ese amigo, familiar o paciente pueda transitar lo que es el cáncer o informarse que como decimos siempre estar informado es muy importante ¿Para participar hay algún tipo de inscripción previa? No, lo hicimos gratuito porque nosotros trabajamos también para la sociedad entonces lo que nosotros sí necesitamos es que asistan sentirnos acompañados como grupo porque a veces uno dice ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, esta es tu oportunidad para ayudarnos para estar presente si el que está escuchando no va a ir pero transmitirlo a un amigo y es gratuito pero sí vamos a tener como dije antes a la venta platos dulces y salados Recordemos por favor el día y el horario de la actividad Es el sábado en el complejo cultural que agradecemos a las autoridades del complejo cultural al señor Canto y al equipo porque nos facilita el espacio porque como ustedes saben nosotros somos un grupo de pacientes y voluntarios no tenemos recursos económicos como dije y todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón por eso es que necesitamos y agradecemos los medios de comunicación cuando se hacen presente porque es muy importante difundir cuando hay algo que es para el bien de la sociedad En Río Gallegos hay muchas personas con cáncer de todas las edades entonces este es un espacio que está abierto para que las personas se acerquen compartan un té compartan sus experiencias lleven nuevos aprendizajes de acá nosotros actualmente el grupo está conformado por pacientes que tienen y que ya no tienen cáncer entonces podemos hablar de todas las etapas podemos hacer esas preguntas que quizás son incómodas hablar con la familia tenés un espacio de contención nos contenemos entre todos hablamos de la cotidianidad del vivir con cáncer entonces está muy bueno es abierto es gratuito nos juntamos los miércoles en el edificio anexo al ALSEC a partir de las 14 horas después además en cuanto a la actividad vamos a estar como decía ya Patricia con esta parte que es formativa va a haber un psicólogo también va a estar un médico entonces está está muy bueno y es muy importante que todos participen que se sumen que lleven preguntas que puedan conocernos como grupo y bueno como servicio como también decía Patricia Por último para aquel que o aquella vecina que no se anima a venir por algún motivo ¿cuál es el mensaje? Bueno el mensaje sería que se acerquen que el espacio está disponible que las puertas están abiertas y el corazón aún más que conozcan al grupo Buen Día Vida estamos próximos a cumplir 20 años así que ya llevamos un tiempo haciendo esto como grupo han pasado muchas personas así que bueno sería hermoso que se sumen cada vez más hombres, mujeres así que estamos esperándolos que se sumen cada vez que se sumen cada vez que se sumen cada vez